¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo episodio de La Granja Area 51, de Star de Ovale y... Soy Warfareum y... ¡Vamos allá! De... Me he vuelto a equivocar, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Me he vuelto a equivocar! En el anterior episodio... ¡No, no! ¿Qué has hecho, compañero? Se me acaba de ir la olla, he cerrado el juego, voy a volver a abrirlo, no pasa nada Bueno, lo he dicho, bienvenidos en el anterior episodio Tuve una historia, y es que 14 minutos del vídeo no hay sonido del micrófono porque se me fue la pinza Pero fue un episodio bastante gracioso, o chulo Porque hicimos cosas, y fue completar algunos bundles, apuntar cómo vamos con La Granja Area 51 Para poder seguir con un poco más de idea Porque después de tiempo sin jugar, pues te puedes hacer una idea de que... Ni sabía por dónde íbamos Y también le dimos una fruta super chachi a la super estatua y pasó algo Si no lo has visto, ves a verlo Y ahora vamos a continuar Vamos a continuar en La Granja Area 51 de verdad Que no sé por qué le he dado a la otra granja sin querer No entiendo Vamos a La Granja Area 51 Por favor Ahí estamos Sí, 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 sí Y no es un día de lluvia, es que no puede ser Vale, perfecto Cebo, pues mira, anoche cogimos cebo en la última partida Y ahora cogimos frutas, trufas, tal... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué había que hacer? Necesitamos el parco colorado Y el lucio, que no vamos a poder hacerlo hasta que llueva No podremos coger el vino y el pez Así que no vamos a ir a pescar todavía Nos falta la granada, el girasol, la lombarda y las tres manzanas Que son cosas que tendremos que recoger cuando toque De momento no ha tocado, así que la lombarda está aquí Y el girasol, yo qué sé dónde está Espero haberlo plantado, porque si no me va a dar el huyo Vamos a ir a ver a Pierre, por si acaso Yo creo Sí, vamos a ir a ver a Pierre ¿Y qué más? Pues yo qué sé ¿Qué más hacemos? Los peces, ya está Vale, ver los árboles Este árbol no da nada todavía Que no sé si es el manzano o el albaricoque Creo que el albaricoque es este Y ninguno da todavía, porque no lo van a dar hasta otoño Así que bueno, vamos a ir un momento a ver a Pierre A ver si nos da No tenemos nada, ¿no? Que regar Solo tendríamos que ir a ver Vale, vamos a ir a ver a Pierre Pues primero vamos al invernadero Porque el invernadero Pues déjame pasar Mejor me pasar En el invernadero tenemos las carambolas Y eso nos da dinero Eso es lo que nos da la economía Nuestra de esta partida El resto, casi que da igual Una vez llegas aquí Tienes el invernadero Ah, y lo que no pusimos Es una planta en la maceta Eso habría que hacerlo también Sí, 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 sí Sí, 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 compañero Vale, vamos a poner carambolas varias Cinco Solo Bueno, vale Pues vamos a ponerla Y si no tendremos que coger de las olas también Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, vale Pues hay que coger Pues ahora la cogemos ¡Hala! Que el vino salga más rico Por favor Aquí No, no, no la quiero comer Quiero ponerla Quiero colocarla Perfecto Ya está Pues vamos a guardar la carambola Que nos falta Que nos sobra Ahí estamos Esto también lo voy a guardar Aunque no lo vaya a plantar Y hay cosas que tengo que dejar Esto es para venderlo Perfecto Yo que sé Es que no sé qué hacer Con todo lo que tengo en el inventario Vamos a vender cosas El pergamino ese no sé Porque lo llevo encima Realmente A ver Vamos a soltar lo que sé Donde va Aquí va esto Esto va Aquí La regadera No sé dónde va No hay sitio Para empezar Ah bueno Claro Vale Ahora sí Ahora cabe El rollo este De enanos Yo que sé De dejar aquí Es que no sé si lo tengo que llevar Ahora es que ya tengo un montón De rollos Esto habría que llevar Las geodas Tal Me da un poco igual Esto lo vamos a guardar Comida Rica Y ya estaría Vámonos Vamos a vender esto Que nos va a dar dinerillo Hala Vámonos Vamos a ver a Pierre A ver si nos da El girasol A ver si se lo podemos comprar Para que crezca Y así continuamos Rellenando más cosas Del centro comunitario Estamos en directo ¿Verdad? Sí Estamos en directo ¿Otra misión? No quiero misiones No te voy a llevar una trucha Adiós Vamos a comprarle Girasoles A este hombre Que digo yo Que son de esa temporada Ah pues no Pues ya me dirás tú Cómo lo voy a conseguir Un momento Brote de granado Brote de manzano Y albaricoquero ¿Y yo qué tengo? Plantado Ostras ¿Sabes qué te digo? Que voy a volver a comprar todo Porque no me fío nada Granado Y manzano Como no me fío de mi persona Y no sé lo que hice en su momento Vamos a plantar esto No me fío Vamos a plantar los tres árboles Por si acaso Así Se me caen los cascos Por cierto Por si acaso Nos falta Es que no sé qué árboles Y como estéticamente No sé qué árboles Y no tengo ganas De ponerme a investigar Ahora la wiki Que debería hacer eso Pues Vamos a hacerlo Como buenamente podamos Vamos a hacer Aquí Crecerá o no crecerá Vale Este va a ser el mismo Es que no sé si va a crecer No sé si la he liado ya Poniéndola ahí Este es un troncho de árbol ¿Dónde pongo el resto? Es que claro Soy yo que los tenga A la vista Acerca ¿No? ¿Dónde lo planto? ¿Sabes qué? Vamos a romper esto Vamos a limpiar esta zona Y vamos a poner aquí los dos Y los veamos Pues hacía A esto no lo puedo quitar ¿O sí? ¡Hulo! ¿Es la primera vez Que rompo una cosa de esas? No sabía que se podía Este árbol también va a ir fuera Ahí tenemos conservas Que hay que quitar Vale Esto también fuera Y esto también fuera Aquí vamos a poner Este Yo creo que Demasiado cerca De otro árbol Vale O sea que antes No me hubiera dejado Pues vamos a quitar esto Porque probablemente Sea porque Estos están muy cerca Y no me deja plantarlo Hola gatito ¿Qué tal? A ver si no me deja A ver si eso lo detecta Como un árbol o qué Oh madre mía Lo que ha costado Bueno ya está Pues este Creo que era el que no teníamos Así que bien Algo hecho Hemos plantado El árbol que nos faltaba Vale De aquí Que eso es verde Y que será verde Que será verde Bueno Vamos a poner chile Porque sí Y ya está Eh Gekardo Fuera Yo no sé si lo guardé Para reproducir el chile Con las máquinas aquellas O qué Pero bueno Vale Hecho Esto lo vendemos Esto tengo que guardarlo En algún Que quita Hombre Compañero ¿Dónde tengo yo las Aquí Perfecto Las semillas de árbol El sap El sap El sap La savia Aquí Ahí está Vale Esto era venta Adiós Y vámonos Vámonos A pegarnos con monstruos A pegarnos con monstruos Que no tenemos otra cosa mejor que hacer Ahí está Sí Sí Yo ya baby Perdón Bueno bueno Pues ya aquí estamos Reviviendo El pasado Reviviendo la granja Area 51 De verdad que no sé Hace cuánto tiempo Hace Que no juego Un montón La comida esta Vamos a poner aquí Nos ponemos la picante Casi esto es de las cosas que más me gusta Ir a pegarme con bichos El resto Bueno Lo bueno es eso Te puedes centrar en lo que quieras En la huerta En la huerta En los animales En los animales En pescar En pescar Y el pico Ah No tengo en el uno Perfecto Estuve desbajando ¡Uh! Diamante Madre mía Empezamos bien Dinerillo Yo quiero iridio Que ya Ya no sé bien para qué Pero quiero iridio Vale Tómate esto Y empieza a picar A ver si encontramos Rápidamente La bajada Fuente a pelear Bajada Adiós Nos vamos Es que ni me espero Les tengo tanto miedo A los dragones A esos Que no te hacen una idea Lo que No los quiero ni ver Vale Esto será Matista Topacia Pues nada Por aquí Tendría que venir con Con bombas ¿No? Porque claro Y este pico Incluso que lo mejore Hay que mejorarlo otra vez Habría que llevarlo a mejorar Otro día que llueva Casi me da Una bomba Perfecto A ver este slime Que a veces dan El vídeo Y porque así seguimos avanzando En las misiones aquellas Que tenían De la hermandad De los aventureros ¿No? Bueno ya vendrá Cuando quiera Mi amigo este A mí me viene una bajada Adiós No te voy a esperar Adiós Los picos Compañero Siete pisos Perfecto Ahora búscate Una subida Una bajada O lo que sea También que el inventario Se llena Y rápido Vale Por aquí Hay que petar cosillas Me guardo la bomba Para cuando tengamos Más piedras alrededor Que podamos romper Estrés Estrés Madre mía ¿Cuántos slimes? Por favor Tengo que arrinconarlo Si los arrinconas Todo va bien Un lingoto de iridio Perfecto Si los arrinconas Todo va bien Pero como no lo hagas Vale Vamos a poner por aquí Una de estas ¡Curre! Por aquí no está la salida Y vienen más bichos Vale Vamos a matar Es que a lo mejor Salimos de aquí Matando a bichos ¿Eh? Todo sea eso Vale Nada Pues seguiremos buscando La bajada ¿Dónde está? Debería comer algo Debería comer algo Esto es aquí abajo ¿No? 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 Pica pica Sin parar Y un slime Te encontrarás Vale Hecho Vámonos De momento Aguanto con la vida Que llevo El tema es que Vengan un montón De las ganas De estas Que la viemos Que parda Geodas Vale De mentales todavía Vamos bien Nueva bajada Y vamos A nuestros Vecinos Malos Pilla lo que puedas Y te vas La verdad es que vengo Por diamante Y a por iridio El resto Ya en el juego A estas alturas Te da Un poco Igual Vamos a ir para allá Que hay un montón De cosas Aunque no sé Si habrá algo Interesante Esto es hierro ¿Verdad? Necesitaría Otra Bomba Son las 5 y media Bueno no me acuerdo Que tengo que seguir Mirándola ahora Porque es importante Que no se nos haga De noche Mira ya Tenemos la bajada Perfecto Vale Bueno estamos cogiendo Porquerías varias Tenemos que ir al herrero A llevarle Todas las geodas Que seguro No lo podremos hacer De una vez Tenemos que hacerlo En varias Opacio Y esto no lo queda La verdad Amatista Y estos grupos Que a veces Podían matar ¿No? Yo lo dije Que los tenía bloqueados Que yo no los podía matar Hice una partida nueva Y sí que los podía matar Pero como No entiendo nada Yo creo que se me buguean A mi solo Esmeralda Ahí está Venga pues A reventar Vamos quiero mi bajada Y a ser posible Que sea una Bueno un agujero Solo 6 y 20 No lo sé si quiero Encontrar un agujerito O unas escaleras ¿Qué decís vosotros? ¿Qué preferís? Cuando Los que jugáis a esto Cuando bajáis Aquí a la mina del desierto ¿Qué preferís? ¿Escaleras? ¿O agujero? ¿Qué pasa con un agujero? Que luego Como no encuentres Otra Una escalera Rápido Te quedas aquí Te mueres Te desmayas Bueno al menos Tenemos la subida Para poder salir pitando Si vemos que se hace muy tarde Que de momento No encontramos nada ¿Ves tú? Dios De verdad Hay que mejorar el pico este Porque si no Este farmeo Se hace muy lento Muy lento Esto es Un rollo ¿Qué es mi bajada? Aquí sé que no Pero ya que estamos Picamos piedras Que me gusta Que me gusta hacer el caminito Que de bajada Para el caballo ¿Sabes? Para donde está el invernadero Hacia abajo Hacia todo Hacia abajo Hacia la salida de abajo De la granja Porque así No te crecerán árboles Haces un camino doble Eh Bajada Se me Venga va Me la juego Me la juego Y llevo diamante Y llevo diamante Y todo Vale Pues ahora Más vale que encontremos Ah bueno Es una escalera No entiendo nada ¿Eso lo han cambiado? Porque antes pasaba Que si bajabas No encontrabas escalera Sino que Te tenías que picar Hasta que encontraras Uh diamante Cógelo 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 Tienes que picar Hasta que encontraras Muérete Y nos vamos a ir ya Ya está No me la juego más Hemos llegado al nivel 20 Pues vale Vámonos Salir de la mina Pues eso Que cuando te tirabas Por los agujeros Antes Eh No salías en una escalera Directamente salías Pues ahí en medio Y no había escalera Tenías que buscarla tú Picando Y a veces He muerto Bueno Me he desmayado Me he desmayado Por Por no encontrar Picando Nada De noche Y te la lías Mi caballo Vámonos A casa Vámonos A casa A ver De todo esto Habrá que vender algo ¿No? Tres diamantes Me parece algo maravilloso De vender Esto también Ya los minerales Es que no No interesan Los cocos Los voy a vender Esto también Y el resto Lo guardo Quédate El caballito Que se quede aquí En su casita En su casita Caseta Y nosotros Nos vamos por aquí Vale Vamos a ver ¿Dónde se guarda Cada cosa? Esto va aquí Esto también Esto también El eridio también Esto va aquí Las boites Habría que dejarlas Por aquí Esto hay que venderlo Porque Bueno No he mirado Ni si me sirve Pero es que Supongo que no Defensa más 3 No me sirve Eso Vamos a vender Ah No lo puedo vender Tengo que ir a la hermandad A venderlo Vale Pues ya iremos Esto aquí Esto no sé Dónde van las semillas Ahora ¿Dónde guardo Las semillas? Bueno Pues me las quedo encima No pasa nada Vamos a ver Cuánto dinero Hemos ganado Hola gatito Buenas noches Aquí me falta luz En esta habitación Ah Claro que falta luz Si no enciendes el fuego Tío ¿Para qué lo tienes? ¿Para qué lo tienes Si no lo enciendes? Compañero Durante la noche Snee Ha dado a luz A un bebé de cabra ¡Ulo tío! Hemos tenido un bebé de cabra El Cabrillo El cabrillo ¡Qué fuerte tío! Un bebé de cabra No me había pasado esto Nunca Va a dar 200 horas jugando Pues sí que ha añadido cosas nuevas El señor Concern Ape Ape Para los amigos 35.000 Hemos ganado Es que ¿Para qué te vas a farmear? Es que de verdad Teniendo ya Esto es La magia del farmeo La clave del farmeo Que quieres pasta Carambola y vino de carambola 27.000 solo Con el vino de carambola Es que lo demás lo haces ya Porque te parece bien Porque te gusta Pero Ya está Ya estamos en un punto de rotación En el que no necesitamos dinero Ni hacer nada Por el dinero Porque Teniendo el invernadero Una carambola Fin Pues espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y vuestros comentarios Que siempre va muy bien Seguidme En el canal de Twitch Para también Cuando vaya a hacer un directo Avisará Aunque lo suelo avisar en Twitter Y lo dicho Muchas gracias por haber estado aquí Tanto en el directo Como viéndolo por YouTube Y Si os gusta mucho Y lo apoyáis mucho Pues seguiré Yo lo intentaré haciendo ¿Vale? Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!